Una trascendencia nacional y muy conocido a nivel de pedro, pero ¿cómo está Ronco? Bienvenido a Huacho, acá al distrito de Carquín, donde está el penal. Sí, sí, bueno, años que no venía por acá y contento, feliz la vida, nos han dado un recibimiento tremendo con bastantes sándwiches de salchicha. ¿Te gustó la salchicha? La que han traído de Lima. La que han traído de Lima, sí. Algunos se han emocionado con el sándwich de relleno. O sea, ¿no te agrada la salchicha grande que han traído la chiquita de Lima? No, la chiquita no me traía, ya a mi edad pues, a mi edad. Bueno, saludos para toda la gente de Huacho. Y por supuesto, con la delegación de los roperos del equipo de los caballeros, con nuestro capitán El Churre y Nostrosa, que ya está en la coordinación, agradeciendo esta invitación. Solo con la preocupación de todo lo que hemos venido, ¿cuánto irán a regresar? Eso también hay que saber. ¿Hoy día se pueden quedar por acá? No, ya tenemos otro compromiso en hora de... No, no, en el penal, pero me refiero, quizás no saben. De visita, de visita, claro, claro. Bien, ¿qué hay que decirle a los muchachos, a la juventud? Bueno, evitar precisamente esto, no creo que se van a molestar los que están en el penal, ¿no? Hay que portarse, como siempre le digo, como consejo a la juventud, pórtense bonito. Si se portan mal, me invitan. Bien, Ronco, chévere. Gracias, gracias, gracias. Bien, la familia aliancista también se hace presente aquí, el Churre y Nostrosa. Hoy, pues, en esta cita especial. Imagínate, imagínate. El directo al penal con el popular Ronco. Ahí está el Churre. Ahí está el Churre. Churre. Buen día. Bueno, dándole la bienvenida a este elenco. Buen día, por favor. Buen día, para que puedan pasar. Buen día. Buen día. Disculpa. Disculpa, para que lo salgan a esperar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pase, por favor. Pase. Venga la bondad, por favor. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En estos momentos está ya autorizando el ingreso. El mismo director del penal está encabezando esta delegación para tener un poco de recreación aquí en el interior del penal. El mismo, bueno, recibe el saludo de los internos. Lo reconocen de inmediato. Sí, Michel. A la día. Soy Chucho también. Señor. Yo soy de Chato Salín. Gracias. Lo reconocen de inmediato. ¡No lo meto! ¡Júrgame! No se grabaron. Zapatería. Vamos a ingresar en este momento al pabellón número 2. Puntá 10. Toda la delegación. Que hoy va a pasar un momento muy ameno en este pabellón. No lo va a pasar. No se grabaron. No lo va a pasar. ¡No, no, no! No se grabaron. ¡No! ¡Vamos a ir, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! El cariñoso recibimiento que le dan los internos del pabellón número 2 ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Primera sección! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Segunda sección! ¡A la izquierda! ¡Inquierda! ¡Firmes! ¡Buenos días, señor David Sosayucra! ¡Director del penal Huacho Carquín! En representación del pabellón 2, le damos la bienvenida y lo invitamos a saludar a la bandera y a la población en general. ¡Más frente! ¡Marche! ¡Que un saludo! ¡Filminiely ungido, el marGalote! ¡No a la lucha! ¡SilTenkun! ¡ ¡Firmes! ¡Permiso, señor director! ¡Para dar el inicio de la ceremonia! ¡Firmes! ¡Corteador! ¡Aro el hombro! ¡Aro el hombro! ¡Volta! ¡Aro el hombro! ¡Aro el hombro! ¡Frente! ¡Marche! ¡Aro el hombro! 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 ¡Firmes! ¡Bandero! ¡Como acá el paso de frente! ¡Marque! ¡De frente! ¡Marque! ¡De alto! ¡Marque! ¡Firmes! 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 ¡Salud! ¡Salud al frente! ¡Salud! ¡Firmes! ¡Marcha la bandera! ¡Al... ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Firmes! 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 ¡No se nos esperan, no se nos esperan! ¡Aquí se nos esperan! ¡No se nos esperan! ¡Que matemos a los otros golems, que la patria de este pueblo! ¡Que matemos a los otros golems, que la patria de este pueblo! ¡Que matemos a los otros golems, que la patria de este pueblo! ¡En su cima los andes sostenga la bandera de los picolos! ¡Que a los siglos anuncien el pueblo! ¡Que ser libres! ¡Que ser libres! ¡Que ser libres por siempre glorió! ¡A su sombra vivamos tranquilos! ¡Que a nacer por sus cumples del sol! ¡Renovemos el gran muramento! ¡Que rendimos, que rendimos! ¡Que rendimos al Dios del Capón! ¡Que rendimos al Dios del Capón! ¡Al Dios del Capón! ¡Gracias! 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 vamos a también invitar a uno de nuestros representantes vamos por aquí con el regalo del señor Ronco Vález a quien todos queremos mucho le soñamos nuestro corazón el bien de hoy Ronco, Ronco a los compañeros cuando nos estamos divirtiendo todos, un aplauso para todos los más invitados a violar en esta tarde y vamos también a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro tío Ronco adelante por favor gracias Virena por ver no se acuerdan del burro para animarse nuevamente porque arriba está como preio y pavo el chorro me recomendó el pitufo él lo probó primero se tomó su pitufo y se le paró el poto esto es lo que a mí me da vida y como dice tanto el chorro como Valdir de los cuales yo he sido su admirador ya viejo por supuesto y ahora son mis amigos integran la educación de los roperos el curso de los roperos con creación del Cholo Heredia en los años 70 estamos en la tercera generación y acá está mi capitán Valdir quería ser también capitán pero todavía no llega a ese grado tomen en cuenta que yo no me voy de lado de ustedes porque le he comprobado que me escuchan en esas noches no de placer sino prácticamente de tortura y de pesadilla sé que me están escuchando yo venía con mucha seguridad de eso porque de muchos penales se comunican conmigo ¿no? y del mismo deseo que han tenido Wally como chorre tengan presente que hay un Dios todo puestoso que ojalá que lo que ustedes están deseando se haga pronto realidad hay un dicho que me ha gustado ahí el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños alcanza tus metas sueños ¿no? entonces no pierdan eso señores cuando tengan una pesadilla llámen este es mi estudio este es de él digo que eso me da vida de que la gente sonría siquiera un ratito nunca hemos intentado lo que nos enseñó Augusto Ferrano de que la gente se ría sino que sonría al vernos siempre ocurría eso cuando me ven en la calle cuando más jóvenes me miraban y sonreían ¿ustedes lo ven a Melcocha? se sonríe lo ven a Barraza se le da ganas de tomar un día ya sé un día mi compadre bien borrachito entró a una cantina donde habían estado chupando siete enanos siete enanos uno de los enanos estaba encima del mostrador el otro debajo de la mesa el otro en la parte borrachito estaban botados ahí los enanos entra mi compadre ya me desarmaron el pulvito muchas gracias muchas gracias agradecerle a al señor director por esta invitación y bueno voy a decirle que yo también pasé lo mismo todos lo saben estuve dos años también aprendiendo de lo bueno no de lo malo y identificando lo mal hecho siento decirle que lo siento mucho porque están acá hay gente que se lo merecen porque hacen lo malo y esto es un castigo para que no hagan lo malo lo único que quiero decirle es que cuando salgan de acá pueden contar conmigo para lo que sea en cualquier fiesta en cualquier reunión haya dinero o no haya dinero ahí estaré con ustedes cantaré con ustedes al señor italiano una cosa importante quiero decirle este es más que mi país este país ha sido más que mi país porque llevo tres años acá y orgulloso de estar acá y me siento un peruano más y ya no se habla de español ya se habla de peruano así que ¿qué pasa? así que Luis Cabrera en esta torre le va a ser regalo de un yute de la clube universitaria gracias al señor director David Sosa Lucrea con mucho cariño este presente es de parte de cada uno de los integrantes de Pabida en Dos muchas gracias muchas gracias Sosa Corazón Sosa Corazón Sosa Corazón Más Arrán Sosa Corazón Sosa Corazón el apoyo incondicional que tenemos de parte del señor director para muchas de las actividades que realizamos en este proceso de resuficialización aquí en el pabellón 2. Muchas gracias, señor director, y lo invitamos para que se quede a la juramentación de los equipos participantes, de cada uno de los integrantes de cada equipo que hoy están presentes acá y correctamente uniformados. Se le ve muy bien, compañeros, y en este momento vamos a hacer la juramentación de este campeonato de jurito por fraternidad 2017. Para esto voy a invitar al señor Sosalucra, director del establecimiento penitenciario. Bueno, miembro del Consejo Técnico, penitenciario de Fernández de Huacho, señores invitados, señores internos, tengan muy buenas tardes. ¡Buenas tardes! Primero, darle gracias a Dios por permitirme compartir estos grandes momentos e inolvidables para cada uno de nosotros. Yo pienso que para cada uno va a ser inolvidable estos momentos que estamos viviendo. Siempre hablamos de la ressocialización, siempre hablamos de la socialización. En nuestro trabajo es parte del tratamiento, el deporte. En mente sana, cuerpo sano. Como dijeron los que me han antecedido, nuestra familia espera en la calle. Veamos esa gran satisfacción, esa alegría, ese orgullo que sientan cuando ustedes transpongan las rejas de este penal. Si que algún día cometieron un delito, ¿quién está exento de un pecado? ¿Quién no ha cometido? Pero, hagan que su familia se sienta orgullosa de ustedes, que en vano no han venido a pensar un penal, que ustedes han salido cambiados, con otras actitudes. Ustedes han venido a aprender, pero cosas buenas. Siempre hemos hablado de aprender, que es cotidiano, diario. Pero aprendamos cosas buenas. Eso siempre se los voy a recalcar. Una vez más, gracias a ustedes, gracias a los señores invitados que nos han acompañado esta tarde. Y empezamos la tarde deportiva. A ver, todos los deportistas, levanten la mano. Vamos a hacer juramento. Vamos a jurar por Dios, por la patria. Cumplir fielmente el reglamento que está establecido. ¿Jurar por Dios? ¡Sí, juro! Bueno, que Dios y la patria los juzguen. El deporte nos va a unir más, como dice la pancarta. El deporte nos une más. Gracias. Agradecer a Dios Todopoderoso, que me permite a mí estar esta tarde con todos ustedes. Yo quiero decirles que todos somos pecadores. Yo escuché muy bien los coros, los cantos. He visto su organización que tienen cada uno de ustedes. De verdad que me quedo muy asombrado. Pero a la vez satisfecho y mi corazón goza cuando la gente humilde, porque todos somos pecadores, pero lo más importante de todo es corregir nuestros errores. ¿Y saben quién puede con todo eso? Papá lindo, Dios. Yo me siento contento que Dios me permite esta tarde estar con todos ustedes, con mi tío Ronco, con Michelle, con Waldir, con mis amigos que hemos venido. Nos hemos dado un tiempo porque venimos desinteresadamente, porque venimos porque somos iguales que ustedes. Nosotros también somos de barrio. Nosotros también hemos pasado muchas dificultades en la vida. Yo les digo, muchachos jóvenes, señores, yo les digo que después de Dios lo más lindo que hay en la familia. Y háganlo por la familia. Nadie puede señalar a una persona porque somos humanos, pero sí tenemos la capacidad, con la bendición de Dios, de corregir nuestros errores. Y yo pido un amén a Dios que pueda ayudar a cada uno de ustedes y toque su corazón. Y hagan felices a su familia. Porque si ustedes son felices, su familia va a ser feliz. No importa un pan, no importa un té, pero la libertad es la libertad. Y que Dios mueva los papeles, toque los papeles de la justicia. Y que Dios, como lo dijo Waldir, en algún momento lo vamos a ver. Pero que Dios toque ese poder judicial, esos papeles por intermedio de sus abogados y puedan disfrutar lo que Dios nos ha regalado. La vida, la libertad. Eso es lo que pido. Como Paulino Troza, un hombre del pueblo, como el fío Ronco, como Michel, un hermano cubano que vino y triunfa acá en el Perú. Como Waldir Zayn, con esa humildad de venir acá, de compartir con ustedes. Porque cuando veo a ustedes, veo a mi hermano, veo a mi tío, veo a mi padre. Porque somos gente peruana. Somos gente de barrio. Por eso yo quiero agradecerte, amigo Muchaipiña, por la invitación. A todos los amigos, a los delegados, al director, a todos los funcionarios que permiten estar con ustedes. De verdad que yo me emociono mucho, pero le decimos con el corazón hirviendo, con el corazón franco, sincero, sin discurso, escrito sin nada, sino de corazón. Que Dios nos ilumine y pronto venga la libertad. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Que te vas a casar Es amigo que te van a cantar La marcha no sea Como vino de amor Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé que tu libro todo te va a dar Cada vez Dice ¡Tú no crecerás feliz! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esta duda me quieres matar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esta duda me quieres matar ¡Ay Dios mío! 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 Dudo de pura suerte ¡Vamos, rica! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Esta duda me quiere matar ¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Esta duda me quiere matar ¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Muchas gracias. No, no pidan otro porque nos van a traer un paracito. Ya van muy pronto, estaremos afuera mucho. No se preocupen, y las veces que ustedes quieran, vamos a traer un poco de alegría. Gracias, Chupinus. Gracias, Chupinus. ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Ay 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 Dios mío! ¡Ey! ¡La fama la balonea, chacho! ¡Eso era por la madre! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Es un hombre Los de mi madre Y los de plantao ¡Sacroso! En esas manos me acariciaban, porque ya tarde que me alejé. Sus ojos y listas, ahí me guiaban, cuando para ti, de luz y el mar. Marrío querido, ven, ven tu mar, huida mi madre. Dejando a ti que era mi madre, en tus manos. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me quiero en el cielo, no puedo morir. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me quedan solos Me puse un largo, donde mi madre, y yo de plata, sacado de sol Me puse un largo, donde mi madre, y yo de plata, sacado de sol Me puse un largo, donde mi madre, y yo de plata Puedes hacer una niña, sufren una resección Vives con la nieve, es un canto, y hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita, con su carita de rosa Eres mi niña bonita, cada mi ama preciosa Eres mi niña bonita, en el canto, y hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita Cuando la niegue a creer ¡Ajá! 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 Para mí es un placer estar aquí en el diablo Siempre estoy visitando todos los penales porque la verdad soy cristiano Siempre mando un mensaje yo creo que los que están afuera están más perros que ustedes porque por eso el alcohol la droga y tantas distracciones que Dios no quiere pero yo sé que ustedes van a tener su libertad porque Cristo quiere haber un niño que está con ustedes porque sus familias los están esperando los vengan a todos ustedes ya recomiendan errores y salen los venidos ¡Ajá! 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 A ver, mandamos atención ¿Vale? Y loco, loco, me llama la gente, si supiera por qué es mi locura, si supiera por qué es mi agonía, aquello que me llama loco, aquellos, tal vez llorarían, si nunca más la querida. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaría su recuerdo? Ay, me estaba tanto loco, loco, me llegaba esa gente. Ay, me estaba tanto loco, 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 loco. Ay, me iba a reír, que llora loco, 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 loco. Tu vida se acabaría ¿Por qué? Porque al curar mi sentido Tu tu recuerdo ahí Me mataría loco Loco me diaba a la gente Si tienes alguna pena Si tienes una maldura No se lo diga a nadie No se lo diga a nadie Que le llamará Loco, loco, loco me diaba a la gente Una sensación extraordinaria La presentación A nuestro amigo y compañero Francia Riegue Es conocido como loco ¡Felga los aplausos compañero! ¡Felga los aplausos para el loco! ¡Felga los aplausos para el loco! Y no llegas ¿Cómo dice? Con unión Póquete sin algo Te gritaré que no Se va a ser durándote Ella va a ser durándote Con más, con amor Y cuando llegue el día Tanto en telemoditas Me hundaré de ti Se va a ser alemán Ya de mi amor Se va a ser morir Se va a ser sufrir Voy a ser sufrir Se va a ser durándote Se va a ser durándote Yo que me voy a llorar Te gritaré que no ¡Vaya! ¡Puerte! 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 ¡Puente! ¡Nunca te debí! ¡Alma nace rápida! ¡Sinzalazos de sufrir! ¡Tanto la querida! ¡Ahora! ¡Sobrecito! 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 ¡Ahora! ¡Puente! ¡Tú las te debí! ¡Puente! ¡Puente! ¡Ahora! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Sí! ¡Sobrecito! ¡Puente aquí poder! ¡ precisely como aún lo soplo y yo la morada! ¡Como tú me daban estawada de vivir! ¡Oye! ¡Puente! ¡Tú las te debí! Y yo te digo, yo ya no quiero sufrir, por favor Yo quiero ser el juguete de nadie Y yo te llamo, yo ya no quiero no pide Y yo te digo, yo ya no quiero sufrir, por favor Yo quiero ser el juguete de nadie Y yo te llamo de los pudimos Yo yo te llamo de los pudimos Yo te llamo.. Yo te llamo de los pudimos Yo te llamoï Bueno.. No te llamo... ...grandes cosas que se pueden lograr en un establecimiento penitenciario. No solamente hemos venido aquí porque hemos cometido errores, sino también queremos demostrar el día de hoy que tenemos virtudes, que tenemos capacidades. Y estas son las cosas grandes que se pueden lograr dentro de un establecimiento penitenciario. ¡Eso fue! ¡Más compañeros, un aplauso! Nos sentamos muy contentos, de verdad, de que grandes figuras, grandes artistas nos acompañen en esa maravillosa tarde. Y yo, bueno, quiero invitar, por supuesto, y tener el alto honor de invitar a Michelle Massa, por favor, al escenario. ¡Venga, Michelle Massa, respira! ¡Muchas gracias a Michelle Massa! ¡Muchas gracias a Michelle! ¡Muchas graciasнем a Michelle! ¡Gracias per favourite, y también a Beleídeo! ¡Muchas gracias a ti, a Daniel Mannu! ¡Gracias a Michelle, por estar aquí en un año más ángulo! ¡Muchas gracias a él! ¡Bien! ¡Gros a decirnos todos! ¡Seguimos con la rumba de revolución, aquí en El Paísos 2, ¡Vamos! Tira loquita. Cuéntame, cómo te ha ido, se ha conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, por aquí viviré, por allá de verdad. Dice, dice que se se ve, que nada me da lo que da, pero me falta la gana, que tiene una sabrosura. Dice, dice que se se ve, que nada me da lo que da, pero me falta la gana, que tiene una sabrosura. Dice, dice que se ve, que nada me da lo que da, pero me falta la gana, que nada me da lo que da, pero me da lo que da. El partido Ahí veremos A Gualdir Zay A Churri Nostroza Por el equipo Por el equipo A Gualdir Zay 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 A Gualdir Zay